bueno pues vamos al bosque este da la pena bosque de la luna en pena a ver qué secretos hay aquí dentro supongo que nos enseñan a combatir ahora los monstruos son los que ven no si me choco luchamos y todo con el temazo se usa al atacar pero no tiene ningún efecto como va esto no lo entiendo no me explican pero tengo una espada que pone 3 y si cuesta 3 o hace 3 de daño y quizás de 6 me ha tirado dos cartas con nueve de daño también he usado al atacar pero no tiene ningún acento he curado al mozo ah 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 Que fallado, no entiendo nada. Barajándolo, ¿no? A ver, parece que le habéis explotado, ¿no? Pero es que no me han explicado nada, no tengo ni idea. ¿Vale? Puedes con cero a más. Eh, ayuda. Guía del mundo. Fundamentos del combate. No te lo explica, no sé. Tienes que entrar tú, supongo. Perfecto. Uno, estado del grupo. Dos, los objetivos. Tres, tiempo para elegir Magnus. Bueno, tiene infinito en teoría. Como pone ahí. Initial time, infinito. Magnus en mano. Cuatro. Vale, eso sí. Y cinco, el mazo alto. Reglas del combate. En los combates de Batenkaito se disputan con mazos de unas cartas llamadas Magnus. Estas se usan para atacar, defender, cuidar y otras acciones. El orden de ataque en los combates se deciden mediante la estadística ajena. De los enemigos y los aliados. Mientras que la defensa tiene lugar cuando ataca al enemigo. No sé si, a lo mejor si tienes cartas de defensa las cursos. No, no, no. Cambiar de objetivos. Puedes elegir un objetivo antes de atacar con los botones LR. Puedes cambiar el cursor. Puedes cambiar el cursor enemigo con L. O el cursor aliado con R. Atacar, primer ataque. Para atacar, seleccione un Magnus de ataque de la mano de un personaje antes de que se acabe el tiempo. Para que un Magnus aparezca en la mano, deberás asignarlo antes a un mazo. El número de Magnus que aparece en una mano depende del nivel de clase de cada personaje. Así como el tiempo límite para atacar. Segundo ataque. Si quieres comenzar un combo, debes elegir un Magnus de ataque después de iniciar un ataque. Pero antes de que este termine. Puedes continuar atacando hasta que llegues al límite del combo. Vale, se tenía al límite 2 en teoría. Golpes maestros. Golpes maestros son herramientas poderosas, pero pondrán fin a cualquier combo activo. Los enemigos también pueden usar estos golpes. Selección de valencias. Puede que encuentres Magnus con varias valencias al avanzar en el juego. Coge el curso a los Magnus e inclina la palanca derecha en la dirección de la valencia que deseas seleccionar. Defensa. Los Magnus también sirven para defenderse de los ataques de los enemigos. Escoge tu Magnus antes de que comience el ataque del enemigo para reducir el daño recibido. Los elementos. Los Magnus pueden ser no elementales o tener uno de seis elementos distintos. Los seis elementos vienen en pares opuestos. Y si usas dos elementos opuestos en el mismo turno de ataque, infligirás menos daño. Estados salteados. Pantalla de resultados. Muestra los resultados tras acabar un ataque. Una defensa también muestra los efectos añadidos por los premios recibidos. La reducción de daño durante la defensa. O una cura más efectiva. Y puede simplificar esta vista en jugabilidad personalizada. Premios. Si encadenas varios Magnus con unas determinadas valencias, se activará un efecto premio que aumentará los efectos del Magnus. Los premios pueden tener varias formas. Si las valencias de dos Magnus están en orden, se activará una escalera. Como una baraja. Y el Poker. Si tienes dos Magnus con la misma Valencia, tendrás una pareja. Si usas determinados Magnus en el mismo combo, oirás líneas de voz especiales. Los premios de Magnus que Valencia 9 serán más potentes. Combos ESP. En combates puedes crear Magnus nuevos si juegas Magnus especiales en orden. Solo puedes obtener uno de estos Magnus por combate. Pero puedes obtener todos los que quieras. Tras muchos combates. Uy, mi Dios. Usa un Magnus curativo para recuperar peces de tu objetivo. Estos solo se pueden usar durante un turno de ataque. Pero ojo con donde pones el cursor. No vayas a curar a un enemigo. Esto creo que es lo que he hecho yo. Ten en cuenta que los peces se pueden recuperar tanto en campamentos como en combates. Si es un Magnus de objeto para recuperar peces, el Magnus no se consumirá. Magia espiritual. Ah, lo de la cámara. Magia espiritual. Los Magnus pueden imbuirse a veces con Magia espiritual durante un turno de ataque. Seleccionalos para realizar poderosos ataques mágicos. La probabilidad de que esto ocurra depende de tu confianza. Cámara. Usa el Magnus cámara para sacar una foto de tu objetivo. Y obtener un Magnus de foto al terminar el combate. Puedes vender estos Magnus de tiendas. Y cuanto mejores sean, más dinero ganarás. La cantidad de las fotos dependerá de elementos como los niveles de luz y la velocidad de tu objetivo. Huida. Los Magnus de huida garantizan que puedas escapar de cualquier enemigo, salvo los jefes. No obstante, estos solo se pueden usar como la primera carta de un turno. Si escapas, perderás toda la experiencia ganada y los Magnus de combo especial. Pantalla resultado de combate. Elimina a todos los enemigos pagando la experiencia y Magnus. También puedes conseguir todas las fotos que sacaste durante el combate. Vamos a intentar otro combate a ver si lo pillamos mejor. Clase 1 Magnus en mano 3. Combo máximo 2. Y esto, preparar mazo, eh. Aquí... Plátanos verdes. Mira la cámara. Hace una fotografía. Y esto que hace a defensa 10. Bueno. Bueno. Que no se lo he encontrado. Boys. Has conseguido el Magnus Poz número 1. Y estos... Estos... A mi no lo ves. Pero yo había conseguido otro que no he encontrado por ahí, ¿no? Y veis que es gigante. ¿Este que hace? Pod... De premio más 5%. Atac... Eh... Vale. Pongo una extra. Ah, vale. Que son diferentes espadas. Si quito esta. Y pongo el Boys. Y este da 10 de defensa. Y este da 10 de defensa. Vale. Trácalo así. Ayú. No puedo usar. Vale. Son dos. Vale. Cuatro de daño. De elementos. Diez normales y diez de elementos. Cuarto. Ah, ya estamos. Cuarto. Aroso. Pero me dejo una cerveza entre ocho. Y si. Oh, hay que recordar. Bueno, le desayunos cuentan ya. ¿Vas a la hora de la playa ingles? He opportunities para seguir un balance de los players. alterados más diez. Me lo quedo. Esta carta me la puedo poner, entiendo. ¿Dónde está esa carta? Esto. Objetos reserva. ¿Esto qué es? Esta es porque no la puedo ver. Esta ayuda de fuego. Estos no están en los mazos. Esto tampoco. Ah, porque estos son hechizos y me tienen que enseñar a utilizarlos, supongo. Este equipo. Misión. Objetos. Reserva. No sé. Estas cartas no sé porque no me las deja poner, pero bueno. Vamos a seguir. El bosque es de pena. Ostras. Este viene. El chaval. El bosque se ha vuelto muy peligroso últimamente. Será mejor que me hagas caso si quieres salir de aquí de una pieza. ¿Qué me dices? ¿Vas a pedirme consejo? Bueno, Aru. ¿Qué le preguntamos a este tío? ¿Hora? ¿Ahora? Ataques. Utiliza armas en el turno de ataque y armaduras en el de defensa. Algunas armas también sirven de defensa. Como no se gastan por usarlas, puedes experimentar. Y no pienses mucho. Déjate llevar por tu intuición. Si usas varios magnus en un turno, crearás una unidad llamada combo. Sí, no sé cuántos magnus podrás usar ahora, pero el combo es la unidad que decide cuánto daño infliges al final. Cada manos es tan solo un elemento que contribuye a ello. Esto se aprende mejor por las malas, pero, en fin, si mezclas elementos opuestos en el mismo combo, hacerte daño, menos daño. Como fuego y agua, ambos elementos anularán el daño infligido entre sí, lo que disminuirá el daño total. Cuando elijas un magnus para tu combo, tenés tu atención al color de sus elementos, que es su elemento. De lo contrario, no podrás combatir de manera eficiente. Lo importante es el combo, ya sea de ataque o de defensa. El poder total, tanto de tus combos como los de tus enemigos, determinarán el resultado de la jugada. Lo primero que debes hacer en tu turno es elegir un objetivo. Elígelo con mucho cuidado porque el combo que utilices afectará a ese objetivo. Al principio del combate, el objetivo siempre será tu enemigo, así que si quieres atacarle, déjalo con usted. Pero recuerda que si tu combo incluye un magnus de recuperación, fortalecerás al enemigo. O sea que no solo no curarás a tu compañero, sino que además aumentará los pesos de tu enemigo. Por eso si quieres usar un magnus de recuperación, pulsa el botón R y elige a uno de tus compañeros. Cada vez que pulsa el botón R, el objetivo pasará al siguiente compañero. No te preocupes que pulsando el botón R, el objetivo nunca va a salir al enemigo. Por otra parte, cuando pulsas el botón L, el objetivo pasa de un enemigo a otro. Pero hazlo rápido. Que no te piden desprevenido en el turno de defensa. Protégete siempre. No es difícil, solo tienes que utilizar un magnus de defensa antes de que te alcance el ataque. Tendrás tantas oportunidades de defenderte como te ataque el enemigo. También para defenderte tienes que tener muy en cuenta los elementos. No sirve de nada defenderse de un ataque de fuego con un magnus de fuego. Para protegerte de un ataque de fuego, utiliza un magnus de agua. En otras palabras, aprovecha las posibilidades de los elementos opuestos para defenderte. Te voy a dar un consejo básico. Todo viene terminado por el efecto total de un combo frente a lo otro. Muchas cosas no se deciden hasta que hayas completado el combo. Lo que quiero decir es que el daño total no se decide hasta terminar el combo. Interesante, ¿verdad? Esto significa que no tienes que elegir un magnus de agua hasta justo después de un ataque de fuego. En cuestión de combos hay que pensar en el conflicto. Procura mantener el daño total del combo lo más cerca de cero y todo irá. Un enorme tronco de árbol está bloqueando el camino. Este tronco me bloquea el paso. Si tuviera fuego, podría quemarlo. Y quitarlo del medio. ¡Talga! ¡Vamos! ¡Hit uno! ¡Hit dos! ¡deci-eh-hit dos! ¡Hit dos! ¡Hit que dará efecto! ¡Hit dos de daño e cero! ¡Hit dos. Lo normal es irnos. Me ganaría con los ojos cerrados. ¡Ey! ¿Por qué me quedo a mí? Me ha hecho ocho de daño, pero el platano es para curarte. ¿Qué pesaste? ¡Eh! Ha bloqueado. No, pues una zona se guarda el agua. ¿Está bien? ¡Haces pecado? ¡Este agua es de agua! ¡Haces pecado! ¡Maldita de daño! ¡Vaya! Me recupero 45 puntos de la gatraza. ¡Esta! Chaqueta de agua, o sea, este no me tendría que haber quitado, bueno, estoy tapando el fotógrafo, me ha hecho 12 daños de fuego, y 0 daño de... normal. De agua, y normal, digo 42. Bueno, el agua es súper efectiva, le ha hecho 19 daños de agua, y 23 normal. Dos de experiencia, ocho. Y me da una foto de Kalas. Este retrato. Ah, y se lo puedo llevarme un caguin, se lo puedo coger uno. No. No. Es un asco fortalecedor. ¿Te le he fortalecido al enemigo? Opto. Los líos que me hago. Guardia. ¡No es importante! Ha! ¡Quierta maldita! Este me quiere dar una carta de ataque. Hay un objeto. Ah, es una carta, es conseguir un magnos brote de bambú. Y esta para poder cruzar. A ver si me lo cargo con estas cartas. Quisimos ustedes a ver el valor que tiene arriba las cartas. Los 8 vale. Digo, 16, como ha hecho. 8 ataque, combo, más 2 veces. Y agua. Un tigre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gram! ¡Leyon! Ah... ¿qué L 우리는 así. Es esta. enjoyment de fuego y fulgor de luz. y parado a ti, otro efecto es 80% de fuego porque es un monstruo de fuego o sea, tenía que hacerle 12 de fuego y le he hecho 3 y el otro es oscuridad 3 y ahora Kalas eh, lo ha bloqueado vale, si a Kalas no puede hacer los ataques no hace 3 ataques el muñeco le ha bloqueado hasta el daño de fuego con la armadura de agua no, el de fuego no no Fulgor de luz el daño de fuego otra vez ha sido reducido de 11 a 3 le he hecho 2 de fuego y a este ataque tendría que dolerle porque no 47 27 de daño de agua o sea, la base del ataque da para 15 y más un 80% 27 de daño de agua está bloqueado no no 34 de agua y 6 bases total 40 45 por el plus este el precio el subministro el 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 No puedo jugar. Toma, yo te quiero. 25 de cura escala. Toma, plátano verde. 16, 18 en total. Ahora de repente hace 4 ataques. 19 daños de fútbol. Lo hemos reventado. 79. 42 de luz de daño. Y 21 de agua. Y 9 de agua. 40 puntos de experiencia. Pues con uno más. O sea, he conseguido aquellas y puedo coger la foto, ¿no? Que es dientes de sable. Carnívoro de gran tamaño que se suele englobar dentro de la familia de los dragones. Habitat Bosque de la Luna en T. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?